¡Miercoles! ¡Qué buen día! Miércoles 24 de mayo ¿Dónde estará Don Michael? ¿Qué hace usted Don Michael? No me diga que he encontrado un títere de acuerdo a tamañitos humanos ¡Máximo! Hay unos talleres, hay unos títeres también increíbles, Yuli Estoy viendo, por ejemplo, el títere de un zorro Ya quisiera que la radio transmitiera todas estas imágenes en realidad son increíbles Pero usted sabe que a través de la radio se puede transmitir de repente como usted lo describa y entonces nosotros nos vamos a imaginar todo lo que usted está diciendo ¡Ah, ya! ¡Perfecto! Entonces, en esta oportunidad tenemos la simulación del títere, tal cual es de un zorro que lo es manipulado a través de una persona de un titiritero, ¿y eso por qué razón? Porque en Lima se va a llevar a cabo el quinto SEATI Títere Internacional para este año 2017 que se inicia el 31 de mayo hasta el 3 de junio Pero nos ha llamado mucho la atención el término SEATI ¿Qué significa el término SEATI? Y eso quería asociarlo de repente a la palabra que, Yuli me dijiste hace algunos días a Chichito Por ahí va, por ahí va Tenemos el día de hoy a Eber Díaz Eber, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Radio Nacional Muchas gracias a ustedes a Radio Nacional por estar presente aquí en la conferencia de prensa sobre el quinto SEATI Títere Internacional Perú 2017 Explícanos el término SEATI Bueno, el SEATI en sí la terminología es Anishiati que significa la gran fiesta es un término procediente de nuestros pueblos indígenas de la cultura shipiba con iba exactamente de Pucalpa que significa la gran fiesta y este es un evento con una sustentación muy hermosa porque es la reunión anual de sus comunidades para un tema de compartir ¿no? Compartir la cosecha compartir estilos y técnicas de guerra y eso lo hemos ido encontrando en nuestros viajes como con nuestros viajes difundiendo los títeres ¿Quiénes van a participar en este quinto SEATI Internacional? Bien en el quinto SEATI Títere Internacional vienen los países de Argentina el grupo de títeres Rajatabla viene el grupo de títeres de México Carlos Ancira viene desde Ecuador el títeres Zumbámbico también viene desde Chile títeres Guaupe Mua y luego viene el profesor desde Venezuela títeres Charlotte Ahora ¿cuál es la finalidad de los títeres? ¿tiene alguna me comentabas que tiene una finalidad pedagógica? Definitivamente este quinto SEATI Títere Internacional lo que queremos es primero la descentralización la difusión de los títeres y que pueda llegar a los lugares con bajos recursos ¿no? estamos hablando de asentamientos humanos estamos hablando de colegios que están ubicados en las riberas de Lima Norte exactamente entre Comas Coyique Caraballío Los Olivos Independencia nuestro objetivo es pedagógico y artístico en lo artístico se encargan los titiriteros presentando los espectáculos y en lo pedagógico vienen a vincularse varias instituciones en este caso por ejemplo la Universidad de Ciencias y Humanidades que nos auspicia y fortalece el concepto educativo y la importancia de los títeres en la educación bueno eso se lleva a cabo del 31 de mayo al 3 de junio y van a encontrar por ejemplo la familia Pichitín van a encontrar algunas clases Cantuña y sus diablitos me llama mucho la atención la leyenda del indio Popocín que además va a ser representado por artistas mexicanos hay artistas argentinos hay chilenos también el zorro y el cuy por ejemplo de la compañía Molinete en Perú como nos venía mencionando Ever Díaz el día de hoy este Yuli Manuel de repente alguna pregunta desde la cabina este 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 quinto títer internacional se va a llevar a cabo en la Universidad de Ciencias y Humanidades y el ingreso es completamente libre correcto el el quinto títer internacional hay un grupo de instituciones que este año se han sumado por ejemplo ya tenemos el apoyo de la Gerencia de Cultura de la Municipalidad Metropolitana de Lima que ha empezado ahora a entregar su fuerza a entregar los tiempos para que este este espectáculo de títeres pueda llegar a los colegios por ejemplo también está la institución PURIC que es una organización que viene acompañándonos desde el inicio desde Comas donde ahí se formó en uno de los barrios y también tenemos por ejemplo la presencia muy importante de la Universidad de Ciencias y Humanidades como lo repito ¿por qué? porque es un espacio donde se va a crear donde se va a crear el día 31 de mayo un gran podríamos llamarlo un gran retablo gigante donde van a vamos a tener alrededor entre 1200 niños por espectáculo eso va a ser algo muy genial el año pasado fue 600 así que este año vamos a duplicar hemos colocado estratégicamente para que ellos estén cómodos y en las tardes va a haber talleres y en las noches va a haber las funciones de gala ¿no? Michael 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 yo quería preguntar si existe alguna escuela donde los instruyen los orientan para que estas personas puedan manejar muy bien estos títeres porque esto es un arte realmente que jamás va a pasar de moda porque ahí se pone de manifiesto la creatividad la narrativa que pueda tener la persona que maneja el títeres ¿hay alguna escuela? bueno seguimos los artistas luchando para poder posicionarnos en el ámbito social para que se siga respetando nuestro oficio de trabajo porque muchos de nosotros estudiamos en escuelas cinco años nos capacitamos en el extranjero pero tenemos a veces las puertas cerradas en los colegios por parte de los directores o algún funcionario de algún municipio local que no entiende ni sabe de cultura o difundir una obra de títeres lo importante es que nosotros los artistas los titiriteros los mimos los dramaturgos sentimos una pasión y un derecho de seguir impulsando el arte a tu pregunta solo en Argentina Argentina está Brasil y Europa tienen escuelas de formación desde tres años y en Francia egresas en cinco años como titiritero profesional así que yo espero alguna institución quien sabe nuestra municipalidad local pueda armar por primera vez una escuela municipal titiritera quien sabe bueno muchísimas gracias repetimos entonces la función es para la que va para todos los niños para cuando exactamente el día 31 al 3 de junio en la universidad de ciencias y humanidades a partir de las 4 de la tarde habrá talleres y 6 y 30 empiezan las funciones de gala el día jueves 1 viernes 2 haremos funciones de títeres de manera gratuita para todos los colegios que están en la ribera de lima lima norte esperamos llegar por día a 1200 niños así que estamos felices y ver que se necesita para manejar un títer yo podría manejar por ejemplo buenas manos este coyote que me movilidad en los dedos claro yo creo que el secreto está en regresar como niño acuérdense es todo un arte mi querido Michael muchísimas gracias más bien por traernos noticias como estas que nos alegran el espíritu